Bueno, muy buenos días. Bueno, comparecemos hoy nuevamente, después de la sesión del Consejo de Gobierno, que se ha dedicado hoy en exclusiva a analizar la situación sanitaria y la aplicación de las medidas en nuestra comunidad. En primer lugar, lo que queremos hacer antes de ninguna otra cosa es agradecer y agradecer públicamente a los ciudadanos de la zona básica de salud de Iscar y de Pedrajas el excelente comportamiento que han tenido durante el confinamiento que finalizó este fin de semana y que nos ha permitido rebajar la incidencia en esas zonas. Agradecimiento que también queremos hacer extensivo, por supuesto, a los ciudadanos y a la alcaldesa de Aranda de Duero saben que nosotros vamos a solicitar continuar hasta cumplir los 14 días el confinamiento, pero ya tenemos datos de una incidencia que está en disminución también en esta zona. Es una incidencia más alta que la que teníamos en Iscar, pero las cosas están yendo razonablemente bien. Con respecto a la situación general de la comunidad, en los datos de ayer aprobados por el Ministerio, nosotros seguimos colocados en las zonas de incidencia más bajas de la media nacional. Estábamos en el puesto 13, ayer, si no recuerdo mal, incidencia acumulada con síntomas en los últimos siete días. He de decirles que esto no nos consuela. Nosotros vemos que la incidencia sigue subiendo, pero los datos, y ahora lo corroborará la consejera, son para mantener la tensión y para mantener la preocupación. Esta tarde vamos a tener la reunión con todos los alcaldes de las ciudades de más de 20.000 habitantes. Nuestra intención es, en primer lugar, agradecerles su comportamiento y, en segundo lugar, exigirles a todos un esfuerzo suplementario. Un esfuerzo suplementario porque sabemos que estos días, estas semanas, son claves, son claves para el futuro de la comunidad. Necesitamos un control estricto del cumplimiento de las medidas. No puede ser que porque una mínima, mínima parte de la población no cumpla las medidas, todos tengamos que pagar las consecuencias y en eso es vital el compromiso de los alcaldes. de nuestras ciudades. Necesitamos que se cumplan las medidas en los establecimientos de ocio, que se cumplan las medidas en las industrias, en los comercios, en la calle, porque eso es lo que nos asegura a todos un futuro lo más prometedor posible. No queremos volver, nadie quiere volver a los días de marzo, no vamos a volver a los días de marzo y abril, pero para no volver a los días de marzo y abril hay que concienciar a nuestra población y a nuestras autoridades públicas, a nosotros mismos, de la importancia de ser estrictos estos días. La incidencia acumulada sigue subiendo, pero a un ritmo muchísimo menor que había subido las semanas anteriores. Ahora la consejera les dará los datos y este próximo jueves se modificará el anexo para dejar claras cuáles son las nuevas medidas y para que intentemos clarificar lo más posible a todos los sectores cómo hay que cumplir lo acordado por el Consejo Interterritorial y por el Ministerio. En resumidas cuentas, la situación mejora, la situación mejora, el ritmo de incremento de casos mejora en la comunidad, sigue habiendo un incremento de casos, pero a un ritmo menor, una curva con menor pendiente que la que teníamos hace dos semanas, pero insistimos que es muy importante que todos, todos, desde la Administración Autonómica hasta todas las Administraciones y todos los ciudadanos, cumplamos con nuestras medidas. Debo sin más con la consejera, que explicará cuál es la situación actual y luego quedaremos abiertos a sus preguntas. Muy buenos días a todos. Después de los 99 días que estuvimos en una situación de estado de alarma, llevamos 59 días en esta situación de nueva normalidad. Antes de seguir adelante, quería agradecer, como ha hecho el vicepresidente, a las corporaciones municipales de Castilla y León, en general a todas, porque yo creo que están todas preocupadas y todas trabajando para intentar minimizar al máximo posible los contagios que puede haber del coronavirus, pero también especialmente a la labor que han hecho en Iscar y en Pedrajas, que ha sido absolutamente extraordinaria, y a la labor que se está haciendo en Aranda de Duero. Quiero también agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, el seguimiento que están haciendo en los diferentes lugares de su trabajo y de su influencia, la aplicación del acuerdo de la Junta. Su trabajo es extraordinariamente importante para la aplicación de estas medidas. Y también quiero, como no, agradecer el trabajo también absolutamente extraordinario que están haciendo los responsables de seguimiento epidemiológico, ya sea tanto de salud pública como de los equipos de atención primaria en las funciones de rastreo, porque probablemente la clave por la cual nosotros nos encontramos en tasas de incidencia que no son altas comparadas con otras comunidades autónomas, tiene mucho que ver con el esfuerzo y el trabajo que todos están haciendo. Y sabemos, además, que no es un trabajo fácil, que es un trabajo complejo, pero en su mano está el que están consiguiendo hacer que los contagios se frenen de una manera importante. En las últimas 24 horas se han notificado 585 casos nuevos, todos por PCR, salvo uno que es confirmado por ELISA. La distribución por provincias es en Ávila. Tenemos 28, en Burgos 208, en León 14, en Valencia 17, en Salamanca 84, en Segovia 39, en Soria 48, en Valladolid 135, en Zamora 12. Los casos diagnosticados del día previo con síntomas, uno en Ávila, once en Burgos, cinco en Palencia, uno en Salamanca, uno en Segovia y cinco en Valladolid. Por lo tanto, el número de casos activos en el momento actual en la comunidad detectados en los últimos 14 días son 3.021. Un hecho que se ha visto en esta segunda fase de la epidemia es que los casos detectados son de edades menores. La mayor parte están entre 20 y 40 años, aunque la edad media en este mes de agosto ha sido de 40 años, cuando la edad media en el mes de marzo era de 60 años. Ahora mismo, como pueden comprobar por la información diaria que publicamos en el portal de datos, que luego volveré a hablar del mapa, las zonas básicas con mayor incidencia por tasa de PCR por 10.000 habitantes en los últimos siete días son la zona de Aranda, entre 45 y 81 casos por 10.000 habitantes. Hay otras zonas que presentan aumento en su incidencia, como son Sacramenia, Villarcayo, Cantalejo, Roa de Duero y varias zonas urbanas de Valladolid, Burgos y Salamanca. Fundamentalmente, sin que ninguna de ellas, por el momento, a día de hoy y en este momento, se pueda decir que existe transmisión comunitaria. Como ustedes saben, la transmisión comunitaria es una de las claves, junto con el número de casos incidentes, para tomar decisiones de confinamiento. La Dirección General de Salud Pública y los gerentes, junto con la consejería, analizamos todos los días, a primera hora de la mañana, cuál es el estado de situación y si se tienen que tomar medidas de limitación de movilidad. Y hasta ahora, a día de hoy, insisto en esto, porque los cambios pueden ser en horas, pero lo cierto es que yo creo que vamos conteniendo bien y yo creo que tiene mucho que ver por el trabajo de responsabilidad individual que muchos de nuestros ciudadanos están teniendo. En la última semana, con el aumento de casos, hemos aumentado el rastreo de contactos y pruebas de detección. En los últimos siete días, desde el martes 11 hasta ayer hemos realizado 33.560 PCR y esto es la táctica que nos está ayudando para detectar y aislar casos, especialmente en aquellos pacientes que son asintomáticos y hay un porcentaje muy importante de pacientes que lo son, casi el 70%. Quiero recordar a toda la población que seguimos en una situación de alerta sanitaria, seguimos en ello. No ha habido ningún momento en el que el coronavirus desapareciera y el coronavirus ha vuelto a circular cuando nosotros hemos circulado y cuando nos relacionamos más los unos con los otros, porque no podemos olvidar que es un virus altamente contagioso. Por lo tanto, los elementos clave para que podamos abordar la pandemia tienen que ver, la primera, en no infectarse. Lo fundamental es no contagiar, porque evidentemente, una vez que está el contagio, pues tenemos que detectar, aislar, pero lo más importante es no coger la enfermedad, es no infectarse y para ello tenemos las 3M, para ello tenemos mantener la distancia de seguridad, la mascarilla y el lavado de manos. Es absolutamente fundamental que no olvidemos hacer esto, porque es clave para evitar el contagio. Es la medida más importante de todas que podemos hacer a la hora de contener esta situación. Una vez que nos hemos infectado, pues ya pasamos a una segunda fase en la que ya entra el sistema sanitario, detectando precozmente casos y contactos y aplicando aislamiento y cuarentena correspondiente. Si no podemos hacer aislamiento y cuarentena porque consideramos que toda una población está en una situación de alto riesgo, es cuando ya decidimos que hay que optar por el confinamiento. Y el confinamiento se ha demostrado eficaz. Eso ha sido clarísimo en Iscar y en Pedrajas. Llevan ya cuatro o cinco días con cero casos y las posibilidades que tenían de tener ahora un número de infectados muy alto era considerablemente importante. En Aranda de Duero la curva se va aplanando. Es decir, este grado de sufrimiento evidente al que podemos estar sometiendo a la población de Aranda está teniendo su efecto y es muy importante que entendamos lo clave que es hacer estas medidas para evitar contagiar. Cuando se contagia el coronavirus, el coronavirus no va poco a poco, sino que va duplicando sus cifras y de momento puedes encontrarte con que la gran parte de una población esté infectada. Evidentemente, yo creo que se tomó la decisión de manera correcta. Se nos ha dicho que no había casos ingresados. Afortunadamente, en ese momento no lo sabía. Pero, como sabemos, todo lo que va sucediendo va sucediendo con un decalaje de seis a siete días, perdón, de siete a diez días. Algo que tenemos en un momento determinado que es la infección. Sabemos que a la semana o a los diez días vamos a tener los ingresos y las hospitalizaciones. Y eso ha sido así. En Aranda tenemos a 16 personas hospitalizadas en este momento en el hospital de Aranda y cuatro personas de Aranda están en la UCI en este momento. Y luego, por último, lo que tenemos ya es, una vez que tenemos los casos, pues controlarles lo más posible. Si es posible, controlarles en la atención primaria, pero si es necesario, ya se pasan a las hospitalizaciones o se pasa a la UCI cuando ya no se puede controlar. La ocupación de nuestros centros hospitalarios está aumentando. A día de hoy hay 156, 18 personas más hospitalizadas que ayer en nuestra comodidad y 10 de ellos están en la UCI. Esta cifra es igual a la que tuvimos ayer. Decir que la edad media que tenemos de personas ingresadas en planta está en 70 años y de ingresados en la UCI está en 64 años, pero con un rango importante desde los 44 años a los 82 años son las personas que en este momento están ingresadas en nuestras UCI. Algunos no están ingresados por el coronavirus, están con coronavirus porque se ha detectado que lo tenían como enfermedad asociada, pero la causa de estar ingresado, la causa de estar en la UCI no es propiamente en todos los casos, es en torno más o menos a la mitad, son incidentalomas, es decir, los encontramos de manera incidental al hacer las pruebas PCR. En las últimas 24 horas afortunadamente no ha fallecido nadie más en nuestra comunidad. El viernes, como saben, tuvimos una reunión, como se les ha comunicado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Todas las consejerías de sanidad adoptamos el acuerdo del Consejo Interterritorial. Esto se tradujo finalmente en una orden por parte del Ministerio y en un acuerdo, el Acuerdo 43-2020, de 15 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por la que se daba publicidad para generar conocimiento y por ser de obligado cumplimiento a la orden comunicada por el Ministro de Sanidad el 14 de agosto de 2020. En cuanto a las acciones que estamos tomando, como ustedes saben, según el ratio establecido por el Ministerio, que es un rastreador por cada 5.000 habitantes, nos corresponden 460, pero tenemos en el momento actual 622 rastreadores. Evidentemente, la distribución va de la mano de la situación epidemiológica y hay zonas donde hay más rastreadores porque hay más necesidades de rastrear y contener los casos. Yo en este momento quiero hacer una reflexión fuera del COVID y es una reflexión que a mí me preocupa enormemente y es en relación a las agresiones. Ha habido dos situaciones, una vinculada con un centro de salud, el centro de salud de Renedo, y otra con violencia de género. El domingo el médico de guardia fue agredido por dos hombres. Uno de ellos portaba una barra, se avisó a la Guardia Civil, se procedió a denunciar a los agresores y emprendieron con la barra a causar desperfectos en todas las instalaciones del centro de salud. Y esto no es lo más grave que lo es. Lo más grave es la crisis de ansiedad, la crisis de angustia que se genera en profesionales sanitarios que están trabajando para la salud de los profesionales. El hecho fue que tuvieron que salir porque hubo una urgencia y las personas que les agredieron no estaban dispuestos a seguir esperando para que se les realizara la PCR. Y esto no puede ser de ninguna de las maneras. Hay que proteger a nuestros profesionales. Nuestros profesionales están trabajando para nuestra salud y esto no lo vamos a consentir ni lo podemos consentir de ninguna de las maneras. Desde luego, tolerancia cero con cualquier actitud agresiva. Y desde luego, un apoyo total y absoluto a los profesionales de ese centro de salud y a todos los profesionales sanitarios que se están dejando, yo creo que su salud en algunos casos, para trabajar por nosotros, para trabajar por nuestra salud. Por lo tanto, lo menos que les podemos dar es un respeto absoluto a su trabajo. Y en cuanto al otro aspecto que a mí me preocupa está en relación a la violencia de género, esta pandemia está siendo doblemente dura para muchas mujeres porque evidentemente para todos nosotros nuestro hogar, nuestra casa es un lugar de confianza, debe ser un lugar de cariño y protección para muchas mujeres y para muchos hijos e hijas. Y si esto supone lo contrario y el confinamiento obligado hace que por las circunstancias sanitarias estas mujeres estén más cerca del agresor, pues aumenta el riesgo de que haya situaciones de mayor violencia en las mujeres. Esto fue el caso ocurrido en Segovia, un terrible crimen que desde luego nos entristece muchísimo y que condenamos enérgicamente. Y desde luego debe mejorar, debe servir para mejorar todas nuestras actuaciones y para que sientan nuestras mujeres que, mujeres que están en esta situación que estamos a su lado y que estamos para ayudarles. Los y las sanitarias debemos mostrarnos como los profesionales cercanos y de confianza para muchas mujeres supervivientes de la violencia de género y evidentemente nos tienen que sentir así. Desde los servicios sanitarios estamos trabajando tanto en el confinamiento como en la desescalada para sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre las posibles señales de alarma que puedan observar en las consultas. También se ha apoyado y se ha promovido el apoyo proactivo a mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad o riesgo previo con llamadas de ofrecimiento de ayuda para romper el aislamiento. Sabemos que todos los servicios de apoyo a víctimas, sanitarios, sociales, policiales, han seguido funcionando con normalidad, recibiendo y cuidando a las mujeres que así lo han solicitado. Desde luego lo que estamos trabajando es para mejorar la coordinación entre sanidad y servicios sociales para proporcionar las mayores garantías de seguridad y protección frente a la pandemia a las mujeres y a sus hijos que necesiten apoyo o servicios de acogimiento. Como se ha dicho aquí este domingo en Iscar y Pedraja se ha levantado el aislamiento y estamos muy satisfechos porque en los últimos días no han tenido ningún caso nuevo y eso es extraordinariamente importante. En relación a Aranda de Duero se ha solicitado desde la consejería mantener el confinamiento los 14 días preceptivos para ello y hemos remitido a la autoridad judicial informes que lo justifican. Los 14 días no es una fecha aleatoria que decida sanidad porque sí, sino que es una fecha que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, por todos los consejos europeos, el Consejo Europeo de Prevención de la Enfermedad y todos nuestros investigadores porque es el tiempo de contagio y por eso se establece los 14 días. Tenemos que saber que en la definición de brote que se establece en el documento de estrategia de detección precoz y vigilancia y control del COVID-19 actualizado el 9 de julio del Ministerio de Sanidad se considera que un brote está abierto durante dos periodos consecutivos de contagio, es decir, durante 28 días y el brote cerrado es cuando no ha habido ningún caso nuevo en esos 28 días. La evolución de la incidencia en Aranda de Duero ha sido incremental durante los primeros días de aislamiento. Cuando aislamos, recuerdo que cuando nosotros aislamos Aranda el 7 de agosto existían 236 casos detectados con una incidencia de 67 casos por 10.000 habitantes, superior a la que poseía en ese momento la comunidad de Aragón que era la más castigada por la COVID en España en ese momento. Aranda de Duero ha llegado a un pico de incidencia de 379 casos el día 11 de agosto, es decir, a una tasa de 107 por 10.000 habitantes. Hoy tenemos una tasa de 52 casos por 10.000 habitantes. Hemos tenido los 184 casos positivos en los últimos siete días. Estos datos de desaceleración del crecimiento, de la estabilización de esa curva nos hacen ser optimistas y considerar que estamos consiguiendo contener el brote. Pero hay que mantener la vigilancia evolutiva en las próximas 48 horas para ver qué sigue pasando y si seguimos bajando esos casos. Evidentemente necesitamos la colaboración de todo el mundo, necesitamos la colaboración de la corporación local, necesitamos sobre todo la colaboración de las personas. Si no entendemos que tenemos un problema muy importante, un problema que mata, un problema que hace que ingresen las personas, un problema que nos puede hundir como comunidad autónoma y que nos puede hundir como comarca y nos puede hundir como pueblo, pues evidentemente estamos no entendiendo el problema y que a veces es mucho mejor tener 14 días de aislamiento que no condicionar una epidemia que nos bloquea durante meses a toda una zona que se puede llegar a extender. Por lo tanto, es importantísimo que lleguemos a controlar estos casos. Estamos vigilando que no haya transmisión comunitaria para no tener que confinar más sitios, pero evidentemente podemos llegar a confinar más sitios porque ya he comunicado cuáles son los sitios que a día de hoy nos preocupan por los datos que tienen. Tenemos en este momento 145 brotes activos con 820 casos acumulados. Por lo tanto, es esencial que no bajemos la guardia, es esencial que las celebraciones de familiares y amigos las hagamos con distancia, las hagamos lavándonos las manos, las hagamos utilizando nuestra mascarilla y evitar en la medida de lo posible, no en la medida de lo posible porque ya es el marco legal lo establece así, que no haya aglomeraciones de más de 10 personas. Es importante para poder establecer las medidas de prevención y de protección. Desde hace unas semanas la Junta aprobó una serie de sanciones por incumplimiento de las normas en materias de prevención y de protección de la COVID. Como ustedes saben, 100 euros de sanción es el mínimo y, por ejemplo, no utilizar mascarilla cuando se debe utilizar, pues puede ser sancionable con 100 euros, pero las sanciones pueden llegar a 600 mil euros si nuestra actuación puede conllevar que haya más de 150 personas que estén afectadas por la enfermedad. Por lo tanto, es importante que tengamos, que estemos todos informados, que tengamos todos claro que en nuestra mano tenemos las posibilidades de cortar lo más importante, que es el contagio. Les he enseñado antes el mapa. El mapa, nuestro ideal es que nuestro mapa fuera verde, es decir, que no hubiera casos en los que tuviéramos que proceder al amarillo, que significa que tenemos algún caso más, o proceder al naranja o incluso al rojo, que es cuando tenemos transmisión comunitaria. Esto es lo que tenemos que conseguir entre todos. Esta información está en el portal, consúltenla todos los días para que sepan cuáles son las actuaciones que tienen que hacer. Cuando estamos en verde, lo que tenemos que hacer es lo que sabemos todos, evitar las aglomeraciones, evitar no utilizar la distancia entre personas, el lavado de manos y la mascarilla. Cuando estamos en color amarillo, pues todavía tenemos que ser más cautos y evitar siempre, en la medida de lo posible, los contactos que sean innecesarios. Y desde luego, cuando ya estamos en naranja o estamos en rojo, el contacto social debe ser mínimo. No confinamos una zona para que esas personas estén relacionándolas unas con las otras. Esto es muy serio. Cuando se decide que una persona tiene que estar en aislamiento, tiene que estar en aislamiento, no puede salir de su habitación. Y cuando tiene que estar en cuarentena, no puede salir de su casa. Tiene que intentar no contagiar a los demás porque esto es evidente que puede ser muy grave para todos nosotros. Hay muchas personas que, por ser jóvenes, tienen la enfermedad de manera leve, pero tampoco está eximiendo el que haya personas jóvenes en las UCIs y personas con 29, 30 o 40 años en las UCIs. Es decir, nos puede atacar a cualquiera. Evidentemente, a medida que se va teniendo más años, las probabilidades de gravedad son más altas y las probabilidades de muerte son más altas. No hagamos que nosotros mismos enfermemos ni hagamos que la gente que queremos vaya a enfermar. Seguimos estando en una situación de emergencia sanitaria. Estamos en emergencia sanitaria. No tenemos que olvidar quiénes son las personas que tienen el perfil de contagiador mayor. El perfil de contagiador mayor son aquellas personas que se mueven en muchos entornos sociales, entornos laborales, que viajan con frecuencia, que acuden a eventos elevados, que consumen alcohol o algún otro tipo de sustancia y que no mantienen las medidas de prevención y protección. A ellos les hago un llamamiento especial porque es muy importante la actitud que ellos tengan a la hora de cuidarse a sí mismos y de cuidar a los demás. Hay que saber también que el coronavirus tiene mayor riesgo de proceso grave en algunas personas con algunas enfermedades, como es obesidad, como es hipertensión, como es la edad o como es la inmunosupresión. En estos casos hay que ser aún más precavidos. Es esencial mantener las medidas de protección, mantener la distancia entre personas, mantener la mascarilla y no nos olvidemos del lavado de manos. El uso de mascarilla está bien, pero la mascarilla a veces la utilizamos mal. Nos la colocamos en la cabeza, nos la colocamos en la garganta, la tenemos colgando, nos la colocamos en el brazo. Cuando la tenemos que tener puesta, tiene que estar puesta y no tenemos que estar manipulándola porque la parte de fuera puede estar contagiada o contaminada. Si yo me muevo la mascarilla y la muevo tocando la parte anterior y luego me toco los ojos, la nariz o la boca, tengo muchas posibilidades de contagiarme. Con lo cual, utilicemos bien las mascarillas. Hay que evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible. Intentar siempre movernos con nuestro grupo estable de convivientes habituales. Intentar no cambiar de grupo y si cambiamos de grupo, siempre con la distancia de seguridad y siempre con la mascarilla. Y en el momento que empecemos a notar algo, tenemos que estar atentos con los síntomas y si tenemos cualquier problema, contactamos con nuestro centro de salud. Ayúdennos, porque si ustedes se ayudan a sí mismos, nos van a ayudar a todos los demás. Nuestros profesionales están cansados. Nuestros profesionales, muchos de ellos no han podido descansar. No nos perdonarían que no hagamos todo lo posible para evitar las hospitalizaciones y para evitar las UCIs. Aplaudirles está muy bien, pero respetar su trabajo y hacer que no tengamos infecciones es lo mejor que podemos hacer ahora mismo por los profesionales sanitarios. Muchísimas gracias. Bien, pues, quedamos a su disposición. Sí, yo quería preguntarles si consideran tomar algún tipo de medidas adicionales a las ya adoptadas y la posibilidad de tener también un mando único, como tienen en el País Vasco, por ley. Bueno, nosotros tenemos un mando único aquí, que está aquí a mi izquierda. Medidas adicionales, mire, todas las medidas están contempladas, lo hemos dicho ya muchas veces. Este jueves, insisto, vamos a clarificar el anexo, para que quede bien claro cómo se aplican algunas de las cosas aprobadas por el interterritorial, pero todas las medidas están planteadas. Y lo hemos dicho y lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean imprescindibles según el estado de evolución de la pandemia. Hemos reclamado, yo creo que los días pares el presidente, los días impares el vicepresidente y casi todos los días la consejera, la necesidad de tener herramientas que nos permitieran tomar las decisiones que hemos tomado. Eso no ha sido óbvice para que no las tomemos. Nadie tiene que tener la menor duda de que si es imprescindible, tomaremos las medidas que sean necesarias. No queremos tomarlas, porque lo que queremos es no llegar a esa situación. Por eso hoy nos vamos a reunir con los alcaldes para pedirles que extremen la vigilancia en nuestras ciudades, que es probablemente ahora mismo las situaciones que más nos preocupan. Cuando a la gente le decimos, como muy bien ha dicho la consejera y ponemos en el mapa una zona que está en naranja o que está en amarillo, lo que cuando decimos hay que restringir el contacto social es que hay que restringirlo al máximo posible. Nosotros sabemos que hay una manera segura de acabar con el contagio, que es el confinamiento total. Si la gente le metas en casa 15 días a todo el mundo y se acaba. No queremos hacer eso, porque lo que queremos es que la gente extreme las medidas. Pero cuando una zona está en confinamiento o cuando una zona está en naranja, la gente tiene que entender que restringir el contacto social no es una opción, es una obligación. ¿Por qué? Porque si no hacemos las cosas ahora, el daño económico y social y sanitario será muy superior. Pero es que va a ser muy superior al que tuvimos en marzo, por una razón. Porque como muy bien ha explicado la consejera, el personal, el personal sanitario, está al límite de sus fuerzas. Al límite de sus fuerzas. Y nosotros no podemos pedirle más de lo que ya les hemos pedido. Entonces, no podemos volver a tener una situación así. Por no hablar, como muy bien ha dicho, de situaciones de agresión que son ya absolutamente intolerables. Sobre lo que nosotros, bueno, daremos todo el respaldo posible a nuestros facultativos y al personal sanitario que trabaja. Entonces, ¿medidas adicionales sobre la mesa? Todas. Todas. No descartamos ninguna. En esa aclaración del anexo que he hablado, ¿nos puede decir un poco en qué sentido va a ir? ¿Qué se va a aclarar a qué? Bueno, hay que aclarar qué tipos de locales están afectados por las restricciones, qué tipo de eventos, cómo se regulan los eventos. Hay varias peticiones de muchas asociaciones y también de empresarios particulares que nos piden aclaraciones. Y nosotros lo que vamos a hacer es, le hemos pasado ya el trabajo a los secretarios para que se vaya redactando y para el jueves poder tener la modificación del anexo completa. Sí, en la reunión de esta tarde hay alcaldes que esperan que la Junta les explique cómo va a ser la vuelta al cole. Yo no sé si tienen pensado ya qué les van a decir. Bueno, la consejera de Educación mañana creo que tiene un acto en el que va a precisar más este asunto. Insisto, nosotros podemos decir lo que está en nuestra mano, pero hay cosas que están en mano de una decisión que depende de un consejo interterritorial y de una reunión de presidentes. Y no podemos decir, desgraciadamente, lo que no está en nuestra mano. Sí, sobre la herramienta que esperan que se desdote por parte del Gobierno, no sé si han tenido alguna novedad de si ha habido alguna conversación que les lleve a ser optimistas en ese sentido. Y, por otro lado, sobre la aplicación móvil, no sé si ha habido alguna novedad de si cuándo pretenden que esté operativa en el territorio de Castilla y León. Bueno, pues, sobre la herramienta, si quieres. La aplicación del móvil, ustedes saben que se ha hablado de ella, se ha publicitado mucho, pero ayer mismo escribí un WhatsApp al ministro solicitándole que nos mandara el kit, lo que llaman ellos el kit de bienvenida, que es el que nos permite enlazarnos todos con todos. Porque si no va a ser, está muy bien tener la PP, pero si no la tengo, a una base de datos en la que me permita poder tener información, pues va a ser complicado. Yo tengo la sensación que probablemente, a ver si en la primera quincena de septiembre podemos tenerla absolutamente operativa. La primera parte, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la primera parte? La herramienta, si hay alguna… Ah, bueno, no hay ninguna novedad a este respecto, pero bueno, quiero decir, pudiera darse la situación, que esperábamos que no, en la cual se tuviera que llegar a una situación en la que se pidiese un estado de alarma regional, que eso es posible, está en la ley, no para volver naturalmente a la situación de marzo, ni mucho menos, ni para cambiar ninguna de las situaciones que tenemos actualmente, pero sí para tomar decisiones de acuerdo a la gravedad que haya en algunas zonas en concreto. Por tanto, nosotros, insisto, no hemos descartado nada, no se ha proporcionado la herramienta que se pidió, no se ha proporcionado la herramienta que se dijo que iba a haber legal. Desgraciadamente, este no es un asunto que nos afecte a nosotros solamente. Ustedes han oído presidentes y consejeros de otras comunidades de Galicia, de Aragón, de Cataluña, que están en la misma situación. Pero nosotros tenemos claro que si tenemos que llegar, incluso en un momento dado, a solicitar un estado de alarma limitado, regional, para tomar medidas limitadas que en estas circunstancias no pudiéramos tomar, lo haríamos. No es el momento, no lo es, y nuestra intención es continuar en esta situación, implementando todas las medidas posibles, pero insisto, y lo hemos dicho hasta la saciedad y lo hemos demostrado, los ciudadanos de Castilla y León tienen que saber que nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para evitar escenarios como los de marzo y abril. En este momento, seguimos siendo la decimotercera comunidad en incidencia acumulada en los últimos siete días de casos sintomáticos. Y eso es porque tomamos decisiones y porque procuramos que la situación no empeore. No hay nada más catastrófico para la economía y para el futuro de la comunidad que permitir que se volviera a una situación como la de marzo. Por tanto, descartado, nada, herramientas, las que tengamos. Perdón, el desconocimiento. En ese estado de alarma que solicitarían, ¿quién tendría el mando? ¿La Junta de Castilla y León o el Gobierno? ¿Algo coordinado? No sé cómo sería. Eso es una situación que está prevista en la ley, que tiene que solicitar la Junta de Castilla y León al Consejo de Ministros, al Gobierno, el Gobierno lo aprueba y se autoriza cada 14 días como el estado de alarma normal. ¿Quién ejerce la autoridad? En ese caso entendemos que la autoridad la ejerceríamos nosotros, por delegación, porque se puede hacer así. ¿Y ahí prevén algún tipo de problema legal o de encaje legal en la ley? No, no, eso está previsto en la ley. Está previsto en la ley del estado de alarma. ¿Pero afectaría a la comunidad o por provincias también podría ser? Una cosa es que tú tengas la herramienta, que es el estado de alarma, y otra cosa es el tipo de decisiones que tomas y en los territorios en los que las tomas. Tú puedes tener el estado de alarma y no tomar ninguna decisión y seguir en la misma circunstancia o tomarlas en zonas geográficas delimitadas. No significa, eso la gente lo tiene que entender, que volvemos ni mucho menos a la situación anterior, sino significa que tenemos una herramienta para tomar decisiones si viéramos que con las que tenemos no es suficiente. Pero en este momento, insisto, nosotros no nos lo hemos planteado, pero lo que sí que queremos dejar claro es que vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar si la situación lo hace preciso. Como hemos hecho hasta ahora, porque esa es nuestra obligación, es la obligación de una administración sensata. Sí, yo quería preguntar por si les preocupa la situación que hay en las comunidades limítrofes. Euskadi habla de un tsunami, de un posible tsunami y demás. Y también quería preguntar en el caso de la agresión a los sanitarios, si la Junta tiene pensado elaborar algún tipo de herramienta de protección, sancionar de forma más grave a aquellos que agredan o amenacen a los sanitarios o alguna cosa de esas. Nos preocupa lo que nos rodea, evidentemente, como no, estamos en el medio de varias zonas de epicentro, es decir, estamos cerca de Aragón y hay mucha relación de alguna de nuestras provincias con Aragón, el País Vasco, Madrid, pues claro que nos preocupa, pero bueno, también es verdad que con las medidas que estamos haciendo de contención, pues se está, de alguna manera, ese tsunami, lo que estamos intentando trabajar todos, es para que no nos arrastre, es decir, para hacerle, bueno, pues hacerle que sea lo mínimo posible y que sea manejable, porque aquí es evidente, a medida que vas teniendo más casos, más posibilidades tienes de hospitalización y UCI. Si tú controlas el número de casos y les dejas en un número pequeño, pues esas posibilidades, bueno, se retrasan. Por eso es tan importante evitar los contagios, no podemos seguir subiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos. Tenemos más de 100.000 tarjetas sanitarias que nos vienen de otras comunidades autónomas que han venido. Desde el 1 de marzo hasta aquí tenemos más de 130.000 personas con tarjetas sanitarias. Lo que esto puede suponer, que hay muchas personas que no han cogido la tarjeta sanitaria y han venido, entonces, y vienen precisamente de esas comunidades, han venido de, sobre todo de Madrid, han venido del País Vasco, han venido de Cataluña y bienvenidos sean, pero hay que tener mucho cuidado con los contagios y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestras personas mayores y nuestras personas frágiles. Con respecto a las medidas adicionales, existe un protocolo ya en funcionamiento contra agresiones a sanitarios. Saben que nosotros hubo un momento al principio de la legislatura que nos planteamos la posibilidad incluso de personarnos, pero no podemos hacerlo porque no podemos personarnos como Administración Pública, pero sí que les aseguro que vamos a protegerles todo lo que podamos protegerles. Pero hay una cosa que sí que queremos y yo sí que me gustaría reseñar. Esta gente que ha sido agredida, insultada ayer, es la gente a la que hace cuatro meses se le aplaudía. Es la gente que lleva trabajando sin parar meses y meses, viendo muertos, poniéndose un EPI ocho horas seguidas, sudando, pasando uno de los momentos más difíciles que ha pasado en nuestro sistema sanitario. Es absolutamente intolerable, no solo la agresión, sino que se ponga en duda su profesionalidad, su entrega y su dedicación estos días. Quienes ponen en duda la dedicación, la entrega de nuestros profesionales en esta situación o quienes alientan el malestar hacia ellos, no hacen lo correcto. Nosotros tomamos las decisiones que tenemos que tomar como Administración Autonómica y nosotros somos responsables y nosotros admitimos todas las críticas. Si alguien tiene algo que decir, que venga y nos lo diga a nosotros, pero nuestros profesionales se han dejado literalmente y se están dejando literalmente la vida y la salud. ¿Usted tiene algún insulto, crítica o algo que decir? Pues viene y nos lo dice a nosotros. Pero a esas personas que están dejándose la vida por atender a una población en una crisis sanitaria desconocida en nuestra historia, que han hecho más horas que nunca, que han pasado más riesgos que nunca, es absolutamente inadmisible, no ya la agresión, sino el descrédito. Si el juez no contesta hoy a la solicitud de prórroga que ha hecho la Junta, ¿Aranda mañana volvería a la normalidad o hoy? No estoy segura que el juez contestará hoy. Estoy prácticamente segura que lo hará. No sabemos en qué sentido, pero que hacerlo lo hará seguro. Sí, sobre todo, orden de cosas. Señor Igea, en estos días usted se mostró bastante elogioso con las palabras de la ya ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso sobre las dinámicas de los partidos, lo que representan cierta libertad dentro de ellos, etc. ¿Esa entrevista ha acabado mal para ella? ¿Ha sido destituida como portavoz? No sé qué le sugiere todo esto y si de alguna manera se siente, no sé. Yo me siento estupendamente. Quiero decir, yo sigo diciendo lo mismo que he dicho. Yo creo que ustedes nos han oído decir esto, me han oído decir esto, pues, en los últimos dos años, no sé cuántas veces. Yo creo que las palabras que dijo en esa entrevista, las suscribo de cabo a rabo, en política, expresarse con libertad no es discrepar, no es traicionar, que en los partidos tiene que caber todo el mundo. Cuando más gente cabe, más grandes son los partidos, los partidos que son monolíticos. Y el cesarismo es una de las desgracias de la política de este país. He de decirlo con más claridad. El cesarismo está dejando huérfano de inteligencia la política nacional. Y es un desastre. La incapacidad de admitir la diversidad de opiniones dentro de los partidos, la inteligencia y el debate. El cesarismo está dejando huérfano de inteligencia la política nacional. Y es un desastre. Muy bien. Último detalle, por mi parte. Relacionado con lo que planteaba la compañera de las comunidades autónomas, y aunque ha planteado el vicepresidente que mañana va a comparecer la consejera de Educación, pero a la consejera de Sanidad, ¿cómo ve la llegada de miles de universitarios a principios de septiembre a la comunidad? Es decir, no sé si tienen algún plan concreto para ese caso de universitarios que van a llegar a ciudades como Salamanca, Valladolid, León, Burgos. Bueno, por una parte lo veo absolutamente necesario, porque la vida sigue y la formación tiene que seguir. Es decir, evidentemente, no solamente va a haber un consejo interterritorial con consejeros de Educación, sino que va a haber un consejo interterritorial específico para el tema de la vuelta al cole, la vuelta a las universidades, para que hagamos y establezcamos las mismas medidas en toda España. No podemos cada uno de nosotros tomar medidas distintas. Las universidades yo creo que están todas atentas, tienen elaborados sus protocolos y yo creo que, bueno, podemos estar preparados, pero sí que es verdad que tiene que haber una acción coordinada y no sé si este miércoles, que es cuando solemos tener el consejo interterritorial, será el monográfico de este tema o será en estos días. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves. Gracias. 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 Gracias.